de la A a la Z, Puebla en Casa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buena tarde, qué gusto saludarles en este espacio de la A a la Z, Puebla en Casa, a un programa que estamos transmitiendo totalmente en vivo a través de nuestras señales de SED Televisión, de SED Radio y de la Red Estatal de Radiodifusoras a lo largo y ancho del Estado. Un saludo a todos los que nos perciben a través de estas señales y también saludar y agradecer, como todos los días, a nuestra compañera Alejandra Varela García, nuestra intérprete en lengua de señas mexicana, que está colaborando con nosotros esta semana en este espacio. Muchas gracias, Alejandra. Buena tarde para ti, para todos los que nos escuchan y nos ven. Y rápidamente ponerles a su disposición dos líneas telefónicas muy importantes para cualquier duda sobre el proceso educativo y también sobre la aplicación de las vacunas. Son tres líneas telefónicas que se ponen a su disposición en un horario de nueve de la mañana a tres de la tarde y que son veintidós, veintidós, veintinueve, treinta y ocho, veinte y también puede marcar el veintidós, veintinueve, treinta y ocho, veinticinco. También anote una línea adicional que es el veintidós, veintitrés, cero nueve, cincuenta y cinco, cincuenta y cinco. La repito, veintidós, veintidós, veintitrés, cero nueve, cincuenta y cinco, cincuenta y cinco. Una línea que también se puso en marcha con motivo de la vacunación que inició a partir de hoy para toda la comunidad educativa. Así que ahí tiene los tres teléfonos en donde le podrán dar cualquier orientación y le aclararán cualquier duda. Y bueno, estamos en periodo de vacunación de toda la comunidad educativa, pero a pesar de ello, no hay que bajar la guardia, hay que seguir haciendo esta labor de equipo en este pacto comunitario. Son cinco acciones muy fáciles, muy sencillas, pero a la vez muy importantes, que pueden hacer la gran diferencia para evitar más contagios en nuestro estado. La primera es lavarnos las manos con agua y jabón. Seguramente ya se la saben de memoria y además la están aplicando y la están realizando. Siempre que tengamos a la mano agua y jabón hay que hacerlo. También desinfectar y limpiar objetos y superficies de uso común es otra acción muy importante que podemos realizar para evitar más contagios. Mantener siempre una sana distancia con aquellos que nos rodean, metro y medio o dos metros. No tocarnos la cara y la utilización del cubrebocas cuando vayamos a salir de casa. Y bueno, lo hemos comentado en muchas ocasiones, de repente sentimos que nuestra voz hace un poco de eco y entonces nos lo quitamos para hablar con los demás porque pensamos que no nos están escuchando, no nos están entendiendo. Si nos escuchan, si nos entienden, a lo mejor de repente cuesta un poquito más de trabajo, pero hay que acostumbrarnos a no quitarnos el cubrebocas hasta que regresemos a casa. Si estamos en la fila de algún centro bancario o fuimos a hacer algunas compras, si recibimos una llamada telefónica, de repente tenemos esa costumbre de quitarnos el cubrebocas. Y bueno, es muy importante que lo tengamos en cuenta, que lo tengamos muy presente. No nos lo vamos a quitar hasta que regresemos a casa. Y si es lavable, regresando lo lavamos y si es desechable, lo desechamos. Es muy importante que de verdad sigamos haciendo esta gran labor de equipo. Me cuido yo, te cuidas tú y así nos cuidamos absolutamente todos. Y durante estos días vamos a estar desglosando en diferentes niveles educativos los resultados que tuvo este séptimo consejo técnico escolar, que fue muy importante para establecer muchas reflexiones y enriquecer todo este cierre de ciclo escolar que ya está por llegar, ya en un par de meses o así ya se va a cerrar el ciclo escolar, de lo que allí se dijo para diferentes niveles escolares. Y es por eso que hoy están con nosotros Dona Siana López Hernández y Anabel Huerta Deita, a quienes les doy la bienvenida, ya son maestras en educación preescolar y es un nivel educativo que ha tenido su complicación y que ha tenido sus retos, pero también ha tenido sus oportunidades durante este aprendizaje desde casa. Así que, Dona, Ana, ¿qué tal, cómo están? Qué gusto tenerlas aquí en esta cabina, en este espacio de la Alaceta Puebla en Casa. Hola, Nuria, pues muy bien, gracias a Dios. ¿Cómo estás tú? Y nos da mucho gusto estar nuevamente en este programa. Muy bien, muchas gracias. Ana. Muchas gracias a ustedes por la invitación y aquí, preparadas para platicarles un poco. Qué gusto que están con nosotros, porque de verdad, la séptima sesión de Consejo Técnico y todas las que ha habido, se perfila de diferente manera en función del nivel académico del cual estamos hablando. Y hoy vamos a hablar de todo este enriquecimiento que se dio justamente para el nivel de preescolar, que es un nivel en donde, bueno, los padres de familia forman una parte importante en todo este proceso, pero es importante que en esta séptima sesión se ha iniciado ya con la preparación de los docentes, de toda la comunidad docente para el cierre del ciclo escolar. Así es. Así es, Nuria. Pues vamos a comentar respecto a esta séptima sesión que se perfila ya hacia el cierre del ciclo escolar 2020-2021, en el cual, ¿cómo se perfila la séptima sesión de Consejo Técnico Escolar al cierre de este ciclo escolar? Bueno, se nos hace una invitación a todos los docentes a seguir fortaleciendo el bienestar de la comunidad educativa, al seguir la estrategia de gestión de las emociones, la empatía y la resiliencia. Recuperar y analizar la información que tienen de sus alumnos para iniciar la realización de fichas descriptivas de sus avances y áreas de mejora. También se consideró en esta séptima sesión las fichas descriptivas que permitirán a los docentes tomar decisiones pedagógicas para apoyar el aprendizaje de los alumnos rumbo al cierre del ciclo escolar 2020-2021. Bien, pues aquí vamos a comentar algo muy importante, que en esta séptima sesión se nos invita como docentes a fortalecer el bienestar de la comunidad educativa, en cuanto a seguir fortaleciendo e implementar nuevas estrategias de gestión de emociones y la regulación de las mismas, no solamente en los alumnos, sino también en las docentes y también con padres de familia, porque es necesario que toda la comunidad educativa estemos en la misma línea, estemos trabajando y regulando esas emociones por toda esta situación que hemos venido viviendo y que a todos y a cada uno de nosotros nos ha afectado. También nos hablan de recuperar y analizar la información que tenemos cada una de nosotros como docentes respecto a nuestros alumnos, respecto a nuestros alumnos en cuanto a los aprendizajes y logros obtenidos y así como también la realización de algunas fichas descriptivas en las cuales vamos a hacer dos tipos de fichas. Una ficha de forma colectiva de todo el grupo que tenemos bajo nuestra responsabilidad, en el cual nosotros hemos ido recuperando, teniendo evidencias, teniendo trabajos de los niños, información de los niños por medio de las actividades que se realizan con los cuadernillos que se trabajan semanalmente con los niños y con la ayuda definitivamente del padre de familia que juega un rol muy importante aquí. Él nos sirve de mediador, nos sirve de guía con nuestros alumnos para la realización de las actividades programadas, organizadas en los cuadernillos de trabajo. Y bueno, toda esta información que nosotros tenemos, ahora tenemos que registrar en esas fichas descriptivas, en esas fichas vamos a describir en qué condiciones se encuentra cada uno, en qué estatus se encuentra cada uno de nuestros alumnos y qué áreas de mejora requiere cada uno de ellos o necesita que fortalezcamos en cada uno de ellos. En cuanto a la ficha individual, bueno, ahí ya va a ser como más específica de cada alumno, qué es lo que necesita mi alumno, a lo mejor en qué estatus se encuentra, aún siento en un estatus de una comunicación permanente, pero pudiera ser que no ha logrado los aprendizajes esperados, los aprendizajes relevantes y los aprendizajes relevantes e importantes, esenciales y formativos para nuestro alumno, considerados en nuestro programa y de acuerdo a los campos formativos que trabajamos en educación preescolar, los aprendizajes esperados que trabajamos. Bueno, acá también estas fichas descriptivas nos van a dar un panorama, nos van a dar una información tanto general del grupo como de forma individual de nuestros alumnos, lo cual como docente nos va a ayudar, esta información, esta sistematización de información nos va a ayudar para que nosotros implementemos nuevas estrategias para trabajar con nuestros alumnos que más que más lo necesiten, ¿no? Y bueno, también esto nos va a ayudar a tomar decisiones como docentes y a implementar nuevas estrategias de acuerdo al contexto y a la necesidad que tiene cada uno de nuestros alumnos. Eso es lo que abarca como en forma muy general la séptima sesión. Y bueno, estas fichas descriptivas también para qué nos van a ayudar, nos van a ayudar para el tercer momento de evaluación que ya está próximo, que es en el mes de junio, en donde nosotros como docentes vamos a dar un informe, vamos a dar una… a reportar una… los reportes de evaluación se hacen de primer grado, segundo y tercer grado de preescolar, en el cual en ese reporte le damos alguna recomendación o sugerencia al padre de familia. Esto es muy importante porque estamos a punto de un cierre de ciclo escolar y en ese cierre de ciclo escolar es importante que el padre de familia sepa, y la educadora también, qué es lo que tenemos que reforzar. Yo como maestra con mis alumnos y el padre de familia, en qué todavía nos puede apoyar en ese reforzamiento del logro de aprendizajes de sus hijos, ¿no? Y en nuestro caso de nuestros alumnos que estamos muy preocupadas, pero también muy ocupadas cada una de las docentes, preocupadas en revisar y valorar todo lo que tenemos de nuestros alumnos y ver en qué estatus se encuentra cada uno de ellos. Claro. Pues dos cosas importantes que has mencionado, ¿no? En donde, bueno, son puntos que se trataron en esta séptima sesión del Consejo Técnico Escolar, que son las emociones nuevamente, o sea, ahí están presentes siempre, y también estas fichas descriptivas que ya nos platicaste muy bien acerca de ellas, pero que en un momento más daremos, incluso pondremos las imágenes de estas fichas, cómo se tienen que utilizar, cuál es el objetivo, qué son los datos que nos van a preguntar, cómo los docentes tienen que llenarlas, cómo es la contribución de los padres de familia. Pero, Ana, me llama la atención que se toma nuevamente esta estrategia de la gestión de las emociones. Sí, pues, bueno, creo que en este momento y por la situación actual que estamos viviendo, se vuelve a retomar por eso las emociones, ya que desde el confinamiento, el trabajo a distancia, la misma enfermedad, las pérdidas que han tenido tanto las familias de los alumnos como la de los maestros, nos meten en este tema de volver a tocar las emociones, ya que es un punto, pues, crucial, no solamente en este momento, sino siempre. Para que una persona pueda, pues, tener éxito en todos los ámbitos, es importante que tenga habilidad emocional. Y en esta séptima sesión de consejo técnico, los maestros hicieron reflexiones con respecto a estas preguntas que estamos viendo en la pantalla, que es cómo le ayudaron las acciones realizadas en el colectivo docente a mejorar su propio estado emocional. Y, bueno, aquí es importante resaltar que se ha estado, que estas acciones están encaminadas no solo a los alumnos, sino también a las maestras, ya que también, pues, se están viviendo situaciones adversas, complicadas, incluso, pues, el simple hecho de haber cambiado su manera de intervenir con los alumnos, en algunas ha generado estrés, poco a poco han ido aprendiendo, y, bueno, eso nos ha ayudado a que también ellas puedan tener una mejor forma de comunicación con sus alumnos, ¿no? Y cómo ellos han podido lograr que sus alumnos y alumnas se expresen también a su vez sobre sus propias emociones, ¿no? Así es. Entonces, justamente en la segunda pregunta que se hizo la reflexión dentro del consejo técnico es, ¿de qué forma ha procurado que sus educandos expresen, reconozcan y reflexionen sobre las emociones que presentan? Y, bueno, para eso se han puesto o se han utilizado algunas actividades de convivencia escolar, también se han utilizado algunas acciones desde teatro, música, arte, y el apoyo de los maestros de educación física, de música, e incluso de los psicólogos de CAPEP o de USAER, nos han sido de mucha ayuda para poder hacer que los niños expresen cada vez más sus emociones y también estén tranquilos y estén aprendiendo, ¿no? Que ese es como nuestro gran objetivo. ¿Que no es lo mismo cómo expresan sus emociones las alumnas y los alumnos? ¿De qué edades estamos hablando en preescolar? De tres a seis años. De tres a seis años que alguien de secundaria, de bachillerato, ¿no? Claro, claro. Aquí en este momento justamente los niños están aprendiendo esta parte de gestionar sus emociones. Y creo que algo importante es que se les ha pedido que es importante que los niños sientan, ¿no? Desde que sientan alegría, sientan enojo, y lo que se trata es que el enojo lo puedan aprender a controlar, a decir, bueno, a respirar y, bueno, a poder hablarlo sin herir a nadie, ¿no? Y también está bien sentirnos contentos, pero también estar tranquilos y saber cómo ir gestionando esta emoción para poder ir avanzando tanto en la vida cotidiana como también dentro de las clases a distancia, ¿no? Y con respecto a esto hay una tercera reflexión muy importante. Así es. La tercera reflexión tiene que ver con qué indicadores le permiten reconocer si los estados emocionales de sus estudiantes han mejorado. Y, bueno, esta es una situación importante porque los maestros están valorando cómo están sus alumnos. Y, bueno, se nota desde cómo se expresan, cómo están haciendo este vínculo afectivo incluso con su maestro, aunque no estén tan cercanos. Cercanos, sí. Si hay un poco de interacción con los demás compañeros, sobre todo en aquellos contextos donde se puede dar este tema de estar trabajando de manera virtual. También cómo se están desempeñando dentro de las actividades y de las acciones y también cómo se está trabajando desde el trabajo en la familia, ¿no? Con los papás, cómo se comunican, si no se enojan, si están tranquilos, si quieren participar. Todo esto dan indicios de cómo los niños han mejorado. Entonces, creo que por eso es que creo que en la situación actual es muy importante seguir con este desarrollo socioemocional que además viene marcado en los planes y programas de educación preescolar, ¿no? Entonces, tampoco estamos desvinculados y se vuelve un aprendizaje relevante para la vida actual, pero también para la vida futura. Claro. Y, dona, este fortalecimiento de esta gestión y regulación de las emociones, ¿qué nos permitirá? La regulación de las emociones nos va a permitir socializar, bueno, en el caso de los niños, y superar lo que hemos estado viviendo. Aquí nos habla de cómo fortalecer la gestión y regulación de las emociones permitirá que tengamos niñas y niños empáticos, resilientes y con la capacidad de regular y gestionar sus emociones. Bueno, acá en este punto es importante que el niño aprenda a expresar sus emociones, a expresar lo que él siente cuando se lee en el juego, cuando hay una discusión al interior de, o entre sus compañeritos, cuando hay un enojo, él puede expresarse ese enojo, pero también al mismo tiempo sepa regular esa emoción y ayudar a regular, a controlar esa emoción y las identifique, ¿no? Sobre todo que las identifique, que las exprese y que las regule. Y que no, y no solamente lo que comentábamos al inicio, no solamente es el alumno. Creo que es importante que la docente también aprenda a regular estas emociones. Y los padres de familia. Los padres de familia, por todo lo que venimos viviendo, esta pandemia que nos ha afectado a todos. Quieras o no, sí influye, sí influye en la familia, sí influye en la atención con los niños y también en las docentes, porque las docentes también están viviendo situaciones críticas al interior de las familias y como quiera repercute a la hora que ellas realizan su trabajo con los niños, ¿no? Entonces, nosotros como educadoras tenemos que aprender a identificar, a expresarlas, pero también a identificar para que nosotros también aprendamos a regular esas emociones con nuestros alumnos. Y bueno, acá hay como muchos ejemplos y muchas actividades de las que nosotros llevamos a cabo con nuestros alumnos. Nos implementamos desde las cinco sesiones anteriores de consejo técnico. Se han venido trabajando sobre la regulación y gestión de emociones. No es nuevo, eso se viene ya de un ratito para acá, trabajando con las emociones. Sin embargo, creo que ahorita, al cierre del ciclo escolar, tenemos que retomar todavía algunas estrategias. Entonces, si echamos a andar en un determinado momento, trabajamos con los padres y los niños algunas y aún así no hemos logrado el objetivo de que la mayoría de nuestros alumnos o el 100% de nuestros alumnos hayan aprendido a regular estas emociones, estamos a tiempo todavía de implementar alguna estrategia que funciona al interior de nuestro grupo y de las familias, no solamente del grupo, sino también de las familias y de nosotros, basándonos y apoyándonos de varias actividades, como pudiera ser la música, nos hablan de las artes, de videos que nos ayuden al interior a regular estas emociones. Entonces, sí es muy importante que la docente influya en esa regulación de emociones con los alumnos y con las familias. Y bueno, algo importante también, dona, que se llevó a cabo en esta séptima sesión del Consejo Técnico Escolar fue justamente cuando se aborda el rumbo ya hacia un cierre de ciclo escolar. Anabel, no sé si nos puedas comentar cómo se enfocó esta acción. Claro, bueno, me parece que en las sesiones anteriores del Consejo de Por Sí se les ha venido pidiendo a todos los maestros que se lleve un seguimiento de los avances que han tenido los alumnos dentro de este aprendizaje en casa. Y justamente en este momento se hace mayor énfasis ya en el proceso de evaluación porque pues vamos a cerrar el ciclo escolar y por eso es que mencionamos estas líneas que dice una evaluación justa toma como parámetro el punto de partida del alumno y el alumno antes de la intervención pedagógica y no solo el resultado final esperado. A ver, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Justamente quiere decir que necesitamos encaminarnos hacia una evaluación justa, congruente y basada en la realidad y el contexto de cada uno de los alumnos. No podríamos generalizar y querer evaluar a los niños de una manera estandarizada. Se necesita que cada uno de los maestros reflexione en cómo llegó con él su alumno y a partir de que yo inicié mi intervención, cómo se vino dando el avance, o si no lo hubo, o si estuvo intermedio, o qué fue lo que pasó. Y también identificar cuáles fueron esas causas internas o externas que pudieron estar afectando o ayudando a que el aprendizaje se diera. Entonces, en este momento nos estamos preparando, como ya lo decía la maestra hace un momento, para el tercer momento de evaluación, que es el último periodo de evaluación que vamos a tener durante este ciclo escolar. Por eso es que es muy importante y creo que algo que hay que resaltar es que en este momento se pide que la evaluación se centre en su función formativa. ¿Cómo es esto de que la evaluación tiene finalmente un sentido formativo, dona? La evaluación formativa nos dice que tenemos que valorar como docentes los aprendizajes de los alumnos, identificar las condiciones que influyen en el aprendizaje, así como mejorar el proceso docente y otros aspectos del proceso de enseñanza y aprendizaje. Bueno, aquí es importante mencionar que en estos momentos convendría reflexionar en preguntas como nosotros como docentes tendríamos que hacer un análisis, una reflexión profunda en cuanto a esta evaluación formativa, que es formativa y también es cualitativa. En nuestro caso de preescolar no se realiza al 100% una evaluación cuantitativa, de asignar una calificación como tal numérica, sino acá es más cualitativa, es formativa, porque también está considerada y valorada en cuanto a los aprendizajes esperados que tiene que adquirir el alumno, pero también tendría, valdría la pena revisar y valorar todo lo que el niño ha aprendido y ha resuelto durante este proceso de aprendizaje a distancia y lo importante acá son los procesos, los procesos que el niño ha seguido, ha realizado y los resultados que hemos obtenido. Por ejemplo, cuando el niño es capaz de realizar algún conteo en su casa, cuando nosotros programamos actividades del campo formativo de matemáticas y que hay aprendizajes esperados específicos del conteo, de clasificación, de seriación y el niño ha logrado, no precisamente que tengamos evidencias, que tengamos trabajitos, que tengamos fotos, no, pero a la hora que nosotros tenemos la plática con el niño, el encuentro con el niño, logramos cuestionarlo y preguntarle, oye, y en tu casa cuántas camisas tienes, cuántas playeras tienes, cuántas, este, y las sabes contar y de qué colores son. Entonces, algo tan simple con lo que contamos en nuestra casa, pero que a nosotros sí nos ayuda para comprobar hasta cierto punto el logro de aprendizaje que ha obtenido nuestro alumno. Claro. Emparejar calcetines, me estoy imaginando, ¿no? Calcetines, las semillas, con las, incluso los materiales con los que cuentan en su casa, hasta para hacer el aseo, cuántas cubetas hay, cuántas escobas, este, cuántas camisas, tú doblas tu ropa, de cuántas, de qué colores son, y nosotros de esta manera en preescolar nos damos cuenta si el niño ha logrado ese aprendizaje, no, si ha logrado esa competencia de aprendizaje del niño en cuanto al conteo, en cuanto a la clasificación, en cuanto a la asediación. Eso es en cuanto a algunos ejemplos, pero también aquí valdría la pena que nosotros como educadoras nos hiciéramos una reflexión y algunas preguntas como estas. Las actividades que fueron programadas fueron accesibles para los niños de acuerdo a la edad, de acuerdo al contexto y sobre todo a la situación real de cada uno de los niños, porque como educadora, si nosotros sabemos en nuestro diagnóstico y en nuestro acompañamiento y seguimiento que tenemos con nuestros niños, sabemos en qué situación se encuentra cada uno de ellos y por eso las actividades fueron, nos tendríamos que preguntar si fueron accesibles para los niños, de acuerdo a lo que están viviendo y a su realidad. Otra pregunta que valdría la pena hacernos, fueron oportunidades para movilizar sus capacidades, o sea, esas actividades que yo propicié, movilizaron sus saberes, sus aprendizajes en el niño o solamente las programé y se las di como un requisito porque pues no es mi grupo, o a ver qué pasa con ellos, pero yo sí me di cuenta que sí promoví esos aprendizajes en los niños, movilicé los conocimientos de los niños, las capacidades, hubo retos en ellos para el logro de esos aprendizajes. Otra pregunta que también consideramos que es importante hacernos como maestras, ¿cómo resultaron mis intervenciones en este modelo de educación a distancia? Aquí es importante que yo también me autoevalúe y diga, bueno, hasta dónde mi intervención docente influyó o fue asertiva para este aprendizaje a distancia. Para esto van a ser muy útiles estas fichas descriptivas, ¿no? Ana, platícanos, porque tenemos un ejemplo que los que nos están viendo a través de Televisión la van a ver plasmada, pero a los que nos están escuchando por radio lo vamos a describir muy bien. Así es, por eso es que estas fichas nos van a ayudar porque le van a permitir a la maestra sistematizar la información de sus alumnos. Entonces, primero tenemos, estamos presentando la ficha descriptiva para el grupo, que tiene desde qué grupo estamos atendiendo, cuántos niños, y se mencionan las fortalezas, las áreas de mejora, las recomendaciones que tendríamos que hacer para los niños, cuáles serían nuestros alumnos que están en riesgo de no alcanzar los aprendizajes esperados, y los resultados generales de aprovechamiento escolar en este tercer periodo de evaluación. Perfecto. ¿Y la otra? Y la otra que sería, estaríamos platicando sobre la ficha descriptiva individual para cada uno de los alumnos, que esta séptima sesión nos pide que sea primero para los niños que están en riesgo de no alcanzar los aprendizajes esperados, y viene el nombre del alumno, qué tipo de comunicación, si es sostenida, intermitente o inexistente, qué fortalezas identificamos, áreas de mejora, y qué recomendaciones tendríamos que hacer a los padres de familia para poder apoyar durante este periodo que todavía nos queda, y decirles que en este momento los padres de familia, quienes han sido ahorita mediadores del aprendizaje, también nos van a dar una muy buena opinión. Por supuesto. Para saber cómo han ido avanzando o no los pequeños. ¿Cómo acceden los docentes a estas fichas descriptivas que van a tener que trabajar en ellas? Se elaboraron, las elaboramos algunas maestras, las compartimos con todas las educadoras. Ya las tienen en su poder, digamos. Ya las tienen en su poder cada una de nuestras compañeras. Las elaboramos, las compartimos, con la finalidad de que todas tengamos como que a la mano el documento donde yo pueda hacer la descripción correspondiente de cada uno de mis alumnos y de mi grupo en general. Excelente, don Aciana. Muchísimas gracias, don Aciana López Hernández y Anabel Huerta de Ita, maestras de educación preescolar. Gracias por haber venido hoy a Del A a la Z a Puebla en Casa. Gracias, Alejandra Varela García. Y mañana tenemos una cita en punto de las 12 de Del A a la Z a Puebla en Casa. Por lo pronto, que pasen una excelente tarde. Muchas gracias. Esto fue Del A a la Z, Puebla en Casa, un viaje por el conocimiento de las nuevas tendencias digitales en la educación.